Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa, en este caso hablando de Ángel Carromero, una persona, bueno, que para nosotros tristemente célebre de la que se está hablando muchísimo últimamente realmente con todas las grandes noticias que están acaeciendo en el mundo últimamente nos llama mucho la atención como algunos periódicos están usando el tema Carromero para noticias de primera plana es algo que nos llama muchísimo la atención así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que abunden sobre este particular Bueno, estamos aquí rodeados con un montón de periódicos precisamente ejemplares del periódico El Mundo que en este verano, en el mes de agosto, creaba lo que se llama una serpiente de verano una noticia que no debería ser noticia creada a partir, bueno, pues del descenso de ventas de los periódicos en agosto Lo cierto es que Ángel Carromero, hay que recordar a través del mundo y unos meses atrás a través de Washington Post comenzó a decir que el accidente que él causó en Cuba en julio del pasado año en el que murieron dos de los llamados disidentes cubanos que viajaban en su vehículo, que fue causado por él por un exceso de velocidad pues resulta que no fue realmente un accidente sino que los servicios secretos cubanos fabricaron de alguna manera una serie de pruebas para inculparle a él y realmente lo que hicieron fue asesinar a dos supuestos líderes de la futura oposición, bueno, futura importante oposición de Cuba todo esto, por supuesto, se puede desmontar yo creo que muy fácilmente, tiene muchísimas contradicciones pero lo que me parece importante resaltar es que la Audiencia Nacional escasamente un mes después de publicada la entrevista en el mundo con estas acusaciones él dice directamente los servicios secretos cubanos asesinaron al disidente Osvaldo Paya resulta que la Audiencia Nacional dice no al indulto que había solicitado él había solicitado un indulto porque recordemos está cumpliendo la pena de cuatro años por homicidio imprudente en Cuba por conducir a 120 por hora en una carretera con baches y en obras y causar la muerte de estas personas bueno, está cumpliendo su pena en el territorio español gracias a un acuerdo entre los gobiernos de La Habana, Madrid bueno, finalmente está cumpliendo la pena y ni siquiera va a la cárcel o sea, tiene una pulsera hace una vida normal sigue cobrando una pasta cada mes en un puesto público etcétera bueno, solicita su indulto y ahora la Audiencia Nacional redacta un informe diciendo que no digamos que recomienda que no le den el indulto porque no se ha arrepentido de la causa del delito porque además la pena es análoga en territorio español y en Cuba porque en la fecha del accidente que acumulaba seis sanciones administrativas por incumplimiento reiterado de las más elementales normas de circulación estas son las palabras textuales es decir que realmente Carromero lo que hizo en Cuba lo venía haciendo en territorio español y además le habían retirado la licencia de conducir es decir que en Cuba estaba conduciendo sin licencia bueno por todo esto recomiendan no indultarle varias asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico en España emiten un comunicado alegrándose porque no le den el indulto es decir Carromero está absolutamente abofeteado por la audiencia nacional por las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico etcétera y después pasa otra cosa que la fiscalía de la audiencia nacional española no admite a trámite una querella que había presentado la familia de Osvaldo Payá que le apoya a él que apoya esta tesis conspiratoria una querella contra dos supuestos militares cubanos que supuestamente habrían asesinado a su familiar a Osvaldo Payá y no lo admiten a trámite además desmintiendo absolutamente que pueda haber alguna posibilidad de que ha habido un asesinato político asesinato de Estado y lo curioso es que Carromero tiene durante cinco días en el mundo hasta dos y tres páginas que esas páginas se repiten en numerosos medios de comunicación que llega a los telediarios a los informativos de televisión pero resulta que luego la no admisión de la querella la no concesión del indulto no llega a esos informativos de televisión con lo cual hay millones de personas que todavía están con la canción de que los servicios secretos cubanos asesinaron a un disidente cubano y eso es un poco lo curioso de todo este asunto si es curioso es curioso sobre todo cuando el mundo ha liderado esta nueva guerra mediática contra Cuba ha cogido un caso casi por los pelos traído por los pelos porque no no se sostiene ninguna de las de la puesta en escena de este individuo pues o sea no tiene asidero ni legal ni moral pero el mundo ha utilizado este caso casi bueno un año después para lanzar una nueva campañita una guerra mediática contra Cuba y quizás disminuir o poner un velo sobre otros acuciantes problemas que tiene la misma sociedad española podemos leer por ejemplo en estos días porque fueron cinco días consecutivos con este tema en primera plana con mucho destaque y podemos leer aquí por ejemplo los servicios secretos cubanos asesinaron Oswaldo Payá se fue el primer día el lunes cinco de de agosto y otro por ejemplo España colaboró en la trama de mentiras sobre la muerte de Payá y eso lo hice bueno tiene un titular grande y la foto de quien Iliana Ross letrina congresista republicano republicana de Estados Unidos muy ligada a la mafia terrorista de origen cubano y aparece también otro pequeño titular donde dice la Unión Europea sigue de cerca el proceso y anima a Carromero a ir a los tribunales es decir y por otra parte el otro periódico en primera plana también Estados Unidos exige una investigación increíble a Cuba en el caso Payá bueno han montado realmente un verdadero bodrio informativo por cuanto los o sea este fue un proceso donde participaron testigos presenciales donde este individuo recibió la visita y asesoría del cónsul general de de España en La Habana él pudo comunicarse con su familia en este caso con su madre en ningún momento expresó lo que ahora aparece en esta prensa pero lo que aparece en esta prensa como bien se ha señalado cualquiera que lea la declaración o sea que hizo en la entrevista pues se da cuenta que miente miente groseramente y miente el periódico también a sus a la opinión pública y a y a sus lectores por cuanto bueno aparece también el hermano de del contrarrevolucionario fallecido diciendo que iba a una velocidad normal a poca velocidad etcétera cuando uno lee incluso detenidamente toda la declaración ve que es un es un burdo montaje completamente tendencioso para crear intentar crear un estado de opinión negativo contra las autoridades cubanas contra el proceso judicial llevado a cabo en Cuba y que sirva también de pretexto para acciones nuevas acciones contra la tierra cubana contra el gobierno y el pueblo cubano aquí hemos visto también porque esto no terminó en esos cinco días ha salido saliendo por ejemplo el expresidente fascista del gobierno español José María Senar en Estrasburgo recientemente con la compañía como no de Jaime Mayor Oreja eurodiputado y de la viuda del contrarrevolucionario fallecido pues planteó que sí que estaba convencido de que era un asesinato de estado sin prueba porque a todos estos no muestran ninguna prueba ninguna prueba todos son las declaraciones de esta persona que se ha bueno ha variado todo su su discurso inicial o lo que lo que había manifestado inicialmente pero hay una serie de contradicciones evidentes cuando habla primero de que un auto de color o azul lo estaba persiguiendo después habló también según él que el fallecido dice que veía hasta los ojos estaba tan cerca que veía hasta los ojos del conductor del carro que lo estaba persiguiendo después no era azul sino que era un coche rojo después el nuevo Gerard pues habló ya no de un carro azul o coche azul para que entienda la audiencia ni rojo sino que eran tres vehículos que estaban persiguiendo a a esta a este individuo y bueno si iba a una velocidad digamos normal 50 o 60 kilómetros por hora como es posible que otro auto y hay que ver que auto un lado ya de uno con unos años pueda sacar de la carretera un auto con una velocidad normal y por otra parte como es posible que el compinche vamos a decir sueco que iba también con los fines los mismos fines a Cuba que es lo que no se destaca que es suministrar dinero apoyo logístico y económico a un grupo ilegal mercenario y contra revolucionario pues estaba dormitando al lado de él como es posible que alguien que está sometido a una persecución puede estar durmiendo en ese momento si yo creo que estamos entre bueno pues otra una de las muchas más de las muchas fabricaciones mediáticas para ser arrojadas contra Cuba y contra la revolución cubana pero en este caso una chapuza realmente porque las contradicciones pues bueno son numerosas como ha estado comentando comentando Lázaro pero además de todo eso o sea vamos a suponer en el caso de que realmente los servicios secretos cubanos hubiesen asesinado o provocado el accidente entonces en ese caso ¿qué sentido tiene que Cuba haya devuelto a Carromero a España para que cumpla la condena en España sabiendo que lógicamente luego va a poder decir que han sido los servicios cubanos secretos los que la han asesinado ¿qué sentido tiene eso? más aún cuando cuando hay otro elemento que ha mencionado Lázaro y es que ellos afirmaron y declararon que llevaban Carromero por ejemplo llevaban 8.000 euros para ser entregados a estos disidentes es decir que en Cuba les podían haber acusado de un delito contra la seguridad nacional por suministrar financiación a la oposición para derrocar al gobierno es decir les podían haber acusado de delitos de tal manera que cumpliesen largas penas en Cuba y no pudiesen digamos contar la supuesta verdad es decir no tiene ningún sentido no tiene ni pies ni cabeza y otro otro caso importante como sabían los servicios secretos cubanos la seguridad del estado en este caso donde se iban a sentar estas personas porque al final el sueco o sea el político sueco y él quedaron vivos podía haberse sentado por ejemplo para allá donde va el sueco pero lo que él argumenta lo que él argumenta es que salieron vivos y que después les asesinaron y como él sabe eso si estaba inconsciente en dos ocasiones estaba inconsciente claro esa es otra de los absurdos de esta de esta butada ¿no? que él se desmaya dos veces o sea dice se desmaya primero por un golpe por el golpe por el primer golpe un golpe que le dan a 50 kilómetros por hora yo no sé cómo se puede desmayar una persona en esa en esa situación y después se pierde el conocimiento también porque según él dice cree que le dan un culatazo es decir se desmaya dos veces está inconsciente en dos ocasiones en todo el proceso entonces efectivamente si está inconsciente cómo luego puede argumentar y construir una historia que bueno que vemos y por otra parte en el vehículo siniestrado no aparece ningún golpe por la parte trasera hay fotos que se ve clarísimamente que por detrás no hay ningún tipo de golpe entonces para que te saque un vehículo si vas a una velocidad normal como dice él incluso el hermano del contrarrevolucionario fallecido tiene que sacarte un camión de la carretera un camión un vehículo potente para que te saque pero aún así cómo es posible que el sueco todavía dice que iba adormitando que no se enteró de nada o sea que son contradicciones pero bueno en estas contradicciones en este bodrio en esta mentira pues han montado el periódico del mundo y el nuevo herald de Miami pues una campañita otra más contra Cuba contra el pueblo cubano y la revolución